Todo esto, ¿va? Ya, está grabando, listo. Pues, qué emoción que ya en unas horas se estrena 8-8, ¿no? Sí, a las 8 de la noche, ahorita, ¿qué ves? Son las 4, en 4 horas ahí estaremos estrenando, entonces estamos bien emocionados. Muy contentos. Sí, me imagino. Muy felices. Están arrancando el año de manera increíble. Sí, pues sobre todo, además, este, muy padre, porque la verdad que ya teníamos muchas ganas de sacarla, y se dio ahorita hasta enero, la pensamos sacar en noviembre, ¿no? Esta canción la empezamos a trabajar en cuarentena, la empezamos a escribir, y nunca pensamos que iba a tomar tanto tiempo, pero se fue atrasando y atrasando, pero lo padre es que se logró, y el resultado quedó increíble, ¿no? Entonces, no podemos estar más felices. Sí. Sí, me imagino que han de estar contentísimos. Pero bueno, cuéntenos un poquito, ya tenemos a Irán y ya se conectó. Cuéntenos un poquito cómo, de qué se trata 8.8, para que los medios que están conectados sepan de qué es lo que se trata este nuevo sencillo. Claro. Pues, ¿voy? Voy. Este, volé ahorita bien en unos minutos también. Pues mira, yo 8.8 trata justo un poquito, manejamos el concepto de 2020 fue un año muy complicado para todos, ¿no? Y fue como esta parte de ya entramos en un año nuevo y la canción habla de déjame entrar, ábreme la puerta, este, soy yo la persona en mi cara, ¿no? En este caso, nosotros como artistas lo tomamos como, pues, a nuestros oyentes, a la gente que aún no nos ha escuchado, que aún no ha estado pendiendo nuestra música, como déjennos entrar, que lo vamos a pasar increíble, queremos hacerlos parte de esto. Y obviamente la letra habla, pues, de que te dejen entrar a la vida de la persona que tanto quieres, ¿no? Que tanto amas. Entonces, por eso el 8.8, pusimos el 8 porque es un número de puerta. Es literal una puerta y es el número 88, quieres tocar y que te deje pasar. Y el horizontal es el infinito. Entonces, es como dos infinitos, ¿no? La otra persona, tú, y si te dejan entrar, pues esto es para siempre. De eso habla. No, hombre, qué increíble. Ya muero por escucharla. Ya en unas horas estará lista para poder escucharla todos los días. Andamos nerviosos. Claro que sí. No, les va a estar increíble. Es una colaboración de tres artistas bien diferentes, ¿no? Cada quien tiene su esencia, cada quien tiene su forma de interpretar la canción tan única que creo que a la hora de, bueno, a la hora de juntar todas nuestras esencias quedó un resultado increíble. Siento que las voces machean muy bien entre ellas y nos divertimos mucho a la hora de grabarla, el video, todo. Está bien divertido. Qué bueno. Y es tu segunda colaboración con Bolela, ¿no? ¿De Caray? Sí. Sí, yo es la segunda vez que colaboro con Bolela. Digo, Bolela es un artista que admiro muchísimo, quiero mucho también. Es mi hermano, digo, más allá de la música, lo que nos llevamos muy bien. Y a Fer puso la casualidad de la vida que nos conocimos también, o sea, fue por pandemia. Oye, escuché una canción suya, me la dio muchísimo, nos escribimos. Empezamos a componer nosotros, luego sumió Bolela, lo sumamos, terminamos todos los tres. Digo, más que colaboración, te digo, yo creo que es una rola de los tres, ¿no? O sea, todos somos owners aquí. No, y es increíble porque te digo que empezamos trabajando hace meses y cambió muchísimo. O sea, era una cosa totalmente diferente cuando empezamos a escribir. Sí, la verdad, sí agarró muy bueno. Sí, si les mandamos el boceto de lo que era la canción. Era otra cosa. Era como tipo antología de Shakira. Literal, estaba muy sentimental, muy bien. Sí. Estabas mal de amores. Bueno, ya pronto podemos escuchar lo de antes y lo que es ahora, ¿no? El nuevo sencillo. Yo no creo el señor. Lo de antes, no sé, pero... Mejor nos lo guardamos. Bueno, sí, que sea secreto solo ustedes. Empezamos con otra colaboración, ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, vamos a dar inicio a si alguno de ustedes, los medios que están aquí, tienen alguna pregunta para los chicos. Ya en un ratito se conecta Bole, ¿la verdad? Sí, de hecho lo tenemos por aquí. Bole está aquí. Ah, súper. Buenísimo. Entonces... Estaba cambiando. Está poniendo guapos. Bueno, Fabián, ¿cómo estás? ¿Tienes alguna pregunta? Perdón, es que mi micrófono lo tenía en muteado. Yo la verdad no conozco nada de la producción de ellos. Digo honestamente, ¿para qué te voy a mentir? Entonces, sí me gustaría saber más o menos lo que han hecho antes cuáles son como sus fuentes de inspiración tanto musicales como en la vida para componer. Porque después de esto, de la pandemia y tal, la diversificación de las inspiraciones ha estado a la orden del día. Entonces, lo que a lo mejor antes te hacía mucho click después de un año de estar encerrado en tu casa ya no te hace tanto click, ¿no? Entonces, sí me gustaría saber como un poquito de historia y como este proceso de componer y hacer algo, crear artes, es un proceso que implica muchas cosas. Entonces, como que me platicaran acerca de eso. Bueno, yo empecé sacando música hace aproximadamente dos años. Estuve sacando singles y la verdad es que me enfoqué mucho en hacer algo comercial, algo que le fuera a gustar a la mayoría de la gente. Y a partir de la pandemia, pues creo que entra un periodo de retroinfección en el que te descubres a ti mismo, descubres lo que quieres y te das cuenta que no tienes que complacer las necesidades. No, no tienes que complacer. No, es tan difícil decirlo, pero mejor. Mirarte de plano a lo comercial. Algo que verdaderamente te apasiona, que te llame la atención. Entonces, decidí empezar a escribir de cosas más íntimas, más personales. Mi proyecto empiezo a sacar música a partir de marzo. Espero. Mediados de marzo. Finales de marzo, yo creo. Y este proyecto, pues la verdad es que es mucho más personal. Me gusta mucho, pues, llevar a la gente a otro tipo de sentimiento. Hace cuenta, le enseñé hace unos días a llegar ahí a algunos de los singles. Y son muy tropicales. Trato de agarrar elementos de géneros tropicales como el bossa nova, como el reggae, como la cumbia. Y, obviamente, que hagan sentido en un proyecto. Y yo también expresando mucho lo que en este año he aprendido como persona. Yo, este, yo digo, yo, la verdad que cantando desde que tengo memoria, creo que igual que Fer, yo me regresé a México. Yo viví 10 años en Barcelona. Me regresé a México hace dos años. Estuve allá en un grupo de rock pop. Toda mi vida había hecho rock. Un poquito rock alternativo, rock pop. Y, este, decidí regresar a México precisamente para presentar mi proyecto musical, ¿no? Para traerlo. Y, pues, bueno, en ese proceso conozco al productor de Juan Magán que se llama Austin Music allá en Barcelona. Y me dice, oye, ¿por qué me empiezas a hacer urbano, pop urbano? ¿Puebas otra cosa? Yo en ese momento no lo consideraba porque era residente a cómo se estudia producción musical, voy a hacer reggaeton. No, pop urbano. Lo que a todos nos pasa. Me subo en el escenario, canto una canción de pop urbano al lado de él, abriéndole a un chico allá que se llama Jota Martín, que es famoso, salió allá en Operación Triunfo, algo así. Y eso es lo que lo disfruté muchísimo. Me encantó. Empiezo a intentar componer urbano y redescubro esta parte de mí de bailar, de hacer letras digeribles, fáciles, cosas sencillas para, pues, sensaciones lindas dentro de las personas, ¿no? Desde un punto siempre de vista de escribir líricas, de amor, ¿no? Y historias propias, sobre todo. Entonces, pues ya, me regreso a México, trabajo un poco en 2019 en mi producción. El año pasado lancé mis primeros dos singles, que se llama 1-7-23, el otro se llama MVP. Y, pues, nada, la verdad es que las referencias te podría decir que son Camilo, Sebastián Yatra, de pronto Danny Ocean, también un poco, rake, ¿no? Es como la referencia un poco, si quisieras así estigmatizarlo, sería un poquito por ahí por donde diría lo que yo estoy haciendo, igual soy cantautor, ¿no? Y, pues, nada, muy feliz, al final es música que disfruto mucho hacer, me reta mucho el proceso porque todo el mundo cree que es fácil hacer pop urbano, pero esto de las partes rapeaditas, Lo que llamamos el chanteo es bien complicado, hay que tener mucha creatividad y también hay que tener creatividad para hacer pop urbano o quieren llamarle pop socio, reggaetón, como quieras llamarle, pero no sonar a todo lo que suena siempre, ¿no? Sino meterle tu esencia, tener tu propia voz, incluso yo que siempre había cantado rock, me gusta un poco raspar la garganta en mis grabaciones, entonces es algo totalmente distinto a lo mejor a lo que vienes escuchando en el pop urbano y creo que está cool también experimentar con este tipo de cosas, ¿no? ¿Y qué viene para mí? Pues bueno, viene este año voy a lanzar 5 o 6 sencillos contando este de 8 a 8 que es una colaboración y pues muy entusiasmado, la verdad, trabajé todo el 2020 para este 21 estar logrando mis objetivos y pues muy emocionado. Ok, pues muchas gracias. No, a ti, muchísimas gracias por la pregunta y por tu honestidad sobre todo. Sí, para que nos puedas ir a escuchar. Ahora sí a Spotify a escuchar. Gracias, pues es que imagínate, queda uno como el cuetero, o sea, queriendo tratar de impresionar y tome chango tu mecatote porque nada que ver, o sea. Pero yo prefiero eso. Pero bueno, muchas gracias, muchos. Prefiero esto, que me digan, oye, nunca te he escuchado, pero te voy a escuchar, te vas a hacer una sorpresa y te encanta y si no te encanta también el feedback siempre es bien recibido, es bien interesante que personas neutras te digan lo que piensan de tu música y cómo la escuchan y qué sensaciones encontraron al escuchar. Claro. Vale. Gracias, Fabián. Muchas gracias. Alex, ¿cómo estás? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, hola, ¿qué tal chicos? Me presento, yo soy Alex y es para Cultura Colectiva. Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien. Emocionados, contentos. Creo que estamos igual, yo también les comento esto, voy como empezando aquí, entonces estamos como igual. Ok, qué cool. Muchas gracias. Me gustaría conocer, pues, cómo se dio esta letra para esta colaboración y también ustedes, bueno, ya platicaron un poco acerca del nombre, por qué la canción y todo. Me gustaría saber, les digo algo al respecto de cómo se dio la letra y qué generó en ustedes esta colaboración, qué les deja para que obviamente ya escuchen por ahí que van a hacer cumbia acá, movidito y todo, a mí me gusta mucho la cumbia acá, todo. Para irnos a la playa. espero muy bien ahí escuchar también esas nuevas canciones, pero me gustaría saber eso de ahorita de este nuevo significado. Pues, la letra cómo empezó, literal, nos juntamos de Gara y yo porque teníamos ganas de hacer algo, todo un día en mi casa y teniendo hasta las 3 de la mañana, escribimos como 5, 4 canciones, pero ninguna como que sonó y la última hora que estuvimos ahí de repente salió esta y estábamos emocionadísimos porque dijimos qué chistoso que estuvimos todo el día y esta última hora salió esta estuvo muy cool, estuvo muy divertido, quedamos emocionados. La letra empezó a salir porque dijimos queremos algo honesto, algo fácil de digerir, algo sencillo, melódico, obviamente, que tiene una melodía increíble y catchy. Te digo que la letra fue muy diferente a lo que es ahorita porque después Bolela se unió unas semanas después, ¿no? Como 3 semanas después. 3 semanas después de Gara y le enseñó lo que habíamos escrito. Le encantó, se sumó. Le encantó, se sumó. Obviamente, él le trajo su esencia, escribió ahí unos versos increíbles que ya pronto escucharán. No, o sea, en cuanto a la letra realmente es que, a ver, te digo, fue una letra, de hecho, incluso me acuerdo que en ese momento yo estaba con mi pareja, o sea, digo, sigo con ella, pero estuvo muy divertido porque ella me decía estás muy enamorado y yo sí me dice escribamos sobre eso y yo, es que ahorita no me sale. Sí, porque yo no estaba enamorado entonces yo dije que el Charcastell está enamorado para sacarle todo. Y recuerdo que estaba más limpio que yo, yo estaba cantando cualquier cosa y él estaba muy preocupado, etcétera. Luego llegó Bolena y pues bueno, Bolena tiene mucho su esencia en los chanteros, en partes creativas, en hooks, ¿no? y pues ya salió, salió la verdad esta composición que estoy seguro que la letra les va a divertir muchísimo y les va a gustar mucho además. Perfecto. También me podrían compartir un poco de qué les deja esta colaboración y también si tienen como alguna anécdota cuando la grabaron chistosa, triste, no sé, como algo que puedan recordar. Uy, ya tengo una buena. Y es este. No, pero primero lo que me deja, pues yo la verdad soy fiel creyente en que tienes que disfrutar el presente y el momento y no saben cómo disfrutar de hacer esta colaboración. Me quedo con muy buenos recuerdos que se quedan para toda la vida. Entonces, es increíble. Obviamente, dos amigos que hice, por si no nos conocíamos antes de esto, entonces eso también me lo deja que ya somos súper amigos y ah, la anécdota de este. Un día antes de grabar el video que ya pronto les diremos la fecha de estreno, este de Garay se le ocurre ir a jugar al fútbol y se mete un madrazo. Entonces, salía así y le grabamos el video y este no podía ni caminar. Pero estaba con la pierna, o sea, todavía sigo con la pierna, o sea, carne viva, o sea, literal, carne viva, todo arrastrado, toda la pantorrilla, así. Entonces, y los jinkus son pegaditos. Entonces, ya sabrás, cada vez que me quitaba carne de esto, súper pegados. Entonces, literal así era de que me hicieron te ayudamos y yo así, temblando, el dolor, se me hagan la fría. Estuvo divertido para ellos, no chistoso para mí. Sí, nosotros nos reíamos mucho y él se le salía la lágrima por así, pero lo logró. Pues, lo logré. A mí lo que me deja la colaboración, pues mira, yo, total y profunda admiración por Bolela y por Fer, que a Bole ya lo conocía, pero a Fer no. Y es muy curioso cómo a través de la música puedes conectar con gente, puedes conocer gente nueva. Y ahora soy fan de su proyecto. O sea, de hecho, cada vez que subo a mi coche le digo, a ver, voy, ¿cómo está? Y le enseño a todo el mundo que no debería porque todavía soy fan en procesos de maquetas. Pero está muy cool cómo te puedes hacer fan y admirador de alguien con el que conectas y trabajas juntos, ¿no? Yo, de hecho, no podría colaborar con ella, porque no admiro que no soy fan. Además, dio una voz espectacular, cantó operada hace tiempo. Entonces, bueno, creo que son las hijas que vas aprendiendo y, bueno, siempre las conexiones te llevan. En algún punto de tu vida, nunca sabes a dónde, pero siempre funciona y siempre ayuda. Claro, también me gustaría saber un poco, hablaban de que todo este proyecto se llevó, en esta pandemia, en toda esta situación. También para ustedes, ¿cómo fue? Pues ahora ya es un cambio, ¿no? Que aparentemente antes podíamos presentar, ¿no? Podíamos estar como en presentaciones en vivo y algo. ¿Cómo ha sido para ustedes ahora llevarlo a cabo mediante todo digital, ¿no? Ahora diferente. Pues obviamente es un cambio tremendo, pero todos hay que ser resilientes, porque si no, te quedas en el pasado y te estancas. El chiste es siempre ir hacia adelante, saber adaptarte, pues sí, es resiliencia, y siempre ver hacia adelante y hacerle como puedas, pero salir adelante. Sí, yo te diría lo mismo. O sea, yo la realidad es que creo que no nos esperábamos, pero pues todos hemos continuado con nuestros trabajos, tú y yo, cualquier persona normal, ¿no? Y es saber adaptarte, saber seguir, move on, keep walking, y ahora sí que sacar la chama adelante. Y creo que esta parte de ti también te hace aprender mucho de ti como persona, ¿no? hasta dónde puedes llegar, ¿cuáles son tus límites? Y cómo tú solito seguro te has superado en esta pandemia, igual que todos, pues creo que también está padre. Porque en toda industria, no solo en la del entretenimiento, todos, todos estamos iguales, entonces todos así va a ir adelante. Perfecto, pues muchas felicidades, éxito, y al rato ya estaré. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, un abrazo. Gracias, Alex. Bueno, vamos con Lala. ¿Tienes alguna pregunta para los chicos? Sí, a mí me gustaría saber con la escena urbana creciendo tanto y con tantos exponentes cada vez más de diferentes países, ¿qué aportan ustedes? Pues mira, yo te diría que, no nos acuerdo, pues mira, yo te diría que lo que yo de Arai, mi proyecto aporta, y creo que conectando también con Fer y con Fla, es, o sea, es originalidad, es al final, creo que no estamos intentando copiar a nadie, por lo menos yo, no intento copiar a nadie, no intento reproducir el sonido de nadie, no intento sonar otro artista, soy yo, es mi esencia, yo soy muy transparente, soy alguien que veo la vida, veo como la belleza de las cosas en la simpleza de las mismas, y así es mi música, es linda, es simple, son historias propias, yo las escribo, y ha sido como el proceso de lo que me ha ido pasando en relaciones anteriores o relaciones actuales, entonces, eso creo que hace falta mucho en la industria, es no, que ahorita se ha perdido un poco y está bien, como no poner en un pedestal a todos los artistas y vislumbrarnos con todo, somos humanos, cometemos errores, hacemos cosas buenas, y como humanizar también, entonces creo que yo como artista me presento así, alguien muy humano, muy original, y pues que disfruto mucho el proceso y lo comparto con mis seres queridos y con la gente que me sigue desde hace tiempo, con los que me siguen nuevos, y que siempre estoy abierto también como a escuchar y a hablar con ellos, eso es lo que yo te diría lo que yo estoy tratando de aportar con mi nuevo proyecto, que ahora sí es algo totalmente nuevo para mí, es tratar de expresar las cosas simples es de una manera simplificada, el hecho de ir a la playa y estar vivo y agradecerle al universo que estamos aquí, agradecer que tenemos el sol que nos calienta, que tenemos el agua, que tenemos todos estos elementos que muchas veces dejamos desapercibidos por estar en tan concentrados en nuestro día a día, que es ocupado y que es estresante, entonces, detenernos un rato para nosotros mismos poder contemplar, poder apreciar lo que está enfrente de nosotros, y pues eso, eso la verdad me tiene muy emocionado porque creo que me he podido dejar ir ahora sí por lo que siento a la hora de escribir, entonces, ya me urge que lo escuchen más que se los cortique. Y además que es independiente de que creo que este sentimiento que yo conecto muy bien contigo es independiente de que hagas retón, cumbia, salsa, o sea, hagas lo que hagas, es tu forma de ver en general la vida, entonces, bueno, creo que es lo que podemos decir de que aportamos. Creo que es algo de proyecto total, bueno, nunca nada va a ser totalmente nuevo, siempre va a haber referencia, pero sí creo que ahorita el mundo está tan, el mundo, ¿eh? El mundo de la música. El mundo de la música está muy, muy, muy enfocado en el reggaetón y es un círculo vicioso y creo que de repente nos olvidamos de que hay muchísimos más géneros, muchísimas, muchísimos más sonidos que son increíbles y pues también hay espacio para todo, para experimentar y para escuchar, para dejar el reggaetón ahí descansando un ratito porque tal vez es un ratito. Mencionabas hace un rato a Sebastián Yatra, no sé si con él o con qué otros artistas mainstream les gustaría colaborar. ¿Colaborar? Bueno, a mí en lo personal obviamente Yatra me encantaría algún día tener la oportunidad de colaborar con él, ya sea a nivel de escribir una canción o de cantar o lo que sea. Camilo es alguien que admiro muchísimo también, yo creo que es así mi top número uno ahorita, precisamente por lo que representa su transparencia, su forma, como no tiene filtros, todo lo que haces como es muy sencillo, entonces me gusta mucho lo que hace él y bueno, yo creo que esos son los dos artistas que me gustaría colaborar y de pronto yo creo que también con artistas mexicanos que lo están haciendo bien, que creo que también es interesante no solo fijarnos lo que hay fuera de casa, creo que hay artistas en México que son muy cool, como un callejo, como un fan o como otras artistas que están en la industria en este tipo de sonido que creo que van por buen camino también. Yo tengo varios, ahora sí, me encantaría colaborar con Carlos Adnes, me encantaría colaborar... ¿Te conté que yo no había Carlos Adnes? ¿No? Sí, claro que te digo. Me encantaría colaborar con Carlos Adnes, con Josian Love, con Esteeman, Sofía Macchi, me encantaría colaborar con Sofía Macchi, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Aarón, yo creo que, que bueno, la lista es infinita porque como artista tienes tantas influencias y tantos ídolos que podría ser infinita, pero bueno, son algunos de los que tengo un menú. Creo que con Jessy Rice también me gustaría que se hagan bien, pero sé más o menos por eso. Gracias, Lala. Ahorita, si tienes alguna más, voy a regresar. Eridani, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo están ustedes, chicos? Muy bien, ¿todo bien? Todo bien, ¿tú? Muy bien, muchas gracias. Aquí con dos preguntas. La primera, De Grey, hemos visto con los sencillos que has presentado que tienes distintas colaboraciones con Vic Badillo, con Ket Botello, ya como Lela también en 723. Y ahora esta colaboración, quiero que me platiques qué elementos debe de tener el proyecto de otro artista para que se pueda integrar al tuyo y ambos poder crear algo totalmente nuevo. Pues mira, justo ahorita está andando Lela por aquí, te respondo la pregunta. ¿verdad? Yo creo que los elementos serán genuinos. ¿De verdad que son los patrocinos? Sí. ¿Será? Sí. Yo creo que los elementos para colaborar con un artista a lo personal serán genuinos. Es decir, primero tengo que admirar a la persona ya sea cómo canta, cómo escribe o el talento que tenga o incluso cómo conecta con los demás. Y es algo muy genuino. O sea, las personas que he colaborado son personas que tengo que admirar, que soy fan de lo que hacen de sus proyectos aquí como estos los que tengo. Y además, yo te diría que tenga una visión, o sea, una visión, una forma de ver la vida muy similar a como yo la veo, ¿no? Como está en distintas partes, pero sí como esta forma de conectar de la simpleza a las cosas, de escribir a través de mensajes bonitos. Eso yo te diría. ¿Quieres? ¿Qué pregunta? Conectar con la persona a nivel amistad es muy importante, ¿no? Sí. Una podrías estar trabajando con siquiera cuando estás creando arte con una persona con la que no te llevas, con la que no te llevas. Sí, pero a ver, creo que es mucho más fácil que el resultado sea positivo cuando hay una buena química. Así es. Gracias. Y la siguiente pregunta es, ustedes están ahorita en la música urbana, que es lo que está en el top de la lista de popularidad, y por lo que conozco de cada uno de ustedes es que ustedes son personas que previamente a mostrarnos su proyecto, pues, hay una preparación, ¿no? Académica y no son, no son artistas que llegaron expreso. Pero también vemos que hay otro lado dentro de la industria musical ahorita, donde vemos a influencers o estrellas de reality show que también entran a la música. Ustedes desde su creación de arte, ¿cómo ven a estos personajes y cómo afecta un poco a los proyectos que tienen propuesta y que no solamente llegan porque son populares por un número en redes sociales? ¿Qué fue lo último que les querés escuchar? O sea, por ejemplo, yo creo que él nos ha seguido el día, que si hay una preparación detrás del proyecto, de que somos estudiados, que hemos estudiado música y todo, ¿qué sentimos de, por ejemplo, este tipo de influencers que sin preparación se hacen virales y suben una rola de reggaetón y hay que tomar de su reggaetón? Pues creo que sería un error sentirte como medio frustrado. O sea, creo que es algo que les pasa a la mayoría de los músicos y nos pasa como a muchos, pero realmente no. O sea, el camino de este tema de la música es diferente para cada quien. O sea, al final, como dice Farréu en alguna entrevista muy famosa que tiene, él, gran parte de las cosas que le dicen los artistas independientes es que tenemos que ser caballos que no veamos al lado, en la carrera. Sin comparado. Exactamente, porque justo este camino no llega primero el que es mejor. O sea, llega el que sabe llegar y ahí es donde se hace la influencia. Entonces, si nosotros tuviéramos tal vez cada uno cuatro millones de seguidores, usaríamos esos cuatro millones de seguidores que todavía no estamos en ese punto, que pronto estaremos, pero así es. O sea, que cada quien usa sus herramientas para llegar. Sí, y al final yo creo que justo iría ya para complementar que yo siempre digo el pastel es muy grande para todos y siempre hay un pedacito para cada uno. Entonces, no es algo que me preocupe, más bien enfócate en qué estás haciendo tú para que la gente quiera escucharte a ti en vez de lo que vamos a ver. Porque si te comparas, tú eres el único que te vas a quedar atrás. No vas a avanzar más y te andas preparando. Te vas a frustrar. Gracias, gracias, Sabió. Gracias, Eridani. Judit, ¿cómo estás? Bien. Perdón, es que no escuchamos tanto, pero Judit, o sea, Judit, perdón. le estoy preguntando a Judit de Style Shock Visual, pero creo que tiene apagado su micrófono. ¿Cómo fue el baño? Sí, hay bastante ruido de fondo, chicos, no sé si de parte de ustedes, se distorsiona un poquito cuando están hablando casi no se les escucha. Entonces, si me ayudan, por favor, ¿cómo? Claro. ¿Areglarlo un poquito más? Más que te va a desconectar esto. Ah, pero este está conectado también. No, se están conectados los dos. Si nos salimos con el teléfono. Allá afuera. Es que, güey, son mucha gente de información. Pero salimos, ¿cómo? Sí, nos salimos. sí. Ahí, un segundito, nos vamos a salir para que me pueda escuchar mejor. ¿La qué? Sí. ¿Es así? Mira, muchachos, hubiera sido más fácil de aquí desde el principio. Ya estamos. No, no te preocupes, Fabián, yo también no alcanzaba a escuchar muy bien lo que decían. ¿Sí? 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 Bueno, bueno, si ahorita alguno de ustedes tiene algo o alguna otra pregunta que agregar, estaría súper bien. Igual, si no, para dar inicio como al show que nos tienen preparados los chicos. A mí me gustaría nada más si ahorita nos pudiera compartir Bobela la experiencia como lo que había preguntado, pero que si nos podría como decir él. Ahí está ya. Alex, ¿ya me escuchan bien? Alex tiene una pregunta para Bobela. Dímelo, hermano. Ah, es que hace ratita había preguntado cómo fue para ustedes hacer esta colaboración y qué te deja, pero ahora pues va dirigido a ti. ¿Cómo fue hacer esta colaboración con ellos y qué te deja particularmente este nuevo sencillo para ti? Para mí siempre colaborar con amigos es increíble. O sea, realmente con The Grail ya había colaborado una vez. La verdad es que es un güey muy pesado, o sea, cae muy mal, pero nada, no es cierto. La neta, este güey se ha vuelto uno de mis mejores amigos y grabar con él y componer con él también ha sido increíble. Y con Fer, que justamente ya lo conozco desde hace un ratito también, es alguien que desde el momento uno que escuché su música le dije y nos acercamos en ese punto le dije, oye, tus rolas están cabronas, qué pedo cuando hacemos algo. Y él fue lo mismo, o sea, me dijo, güey, me muero por hacer algo, no sé qué, estaría chido. Entonces, colaborar con artistas, con ellos dos, la verdad ha sido una gozadera. Gracias, Alex. Gracias, Alex. Bueno, si alguno otro tiene otra pregunta, igual si no, ya para que nos canten su nuevo sencillo que está por estrenarse en unas horas, qué emoción. Creo que no. No, tienen apagado el... Ahí está. Muchas gracias a todos. Vamos a darles como este show acústico para que conozcan el nuevo sencillo 8-8 de Garay, Fer y Bolela. Venga, pues mira, les vamos a cantar una partida de la capeta. Sí, échenle. Hay algo en ti que me pone loco, loco, loco. Como dentro se te metiste al coco, una vocecita que no deja de hablar. Por eso hoy a tu puerta te toco. Dice, May, estoy afuera del 8-8. Sale en la pijama de Victoria, ma. Y algo en ti lo siento me pierdo en ti si me ha dado Dice, Déjame entrar tan solo respirar un poquito probar de tu piel fantasear hasta no poder más hasta no poder más Déjame entrar tan solo respirar un poquito probar de tu piel fantasear hasta no poder más hasta no poder más hasta no poder más Dice, ma, dice, déjame entrar más allá de lo lejano ahí en el rinconcito más allá de lo lejano que el reloj no se hace ticto, que el cuerpo pide ping pong tú rompeme un besito, y el trato está cerrado que espero soy de tu equipo la estrella el 10 está en mi playera solo imagina que el Barça que el Barça dejara a Messi afuera a perder hay cosas que no se pueden perder hay cosas que no se pueden perder esperas que sin ti no hay sentido que si esta rola sin ritmo solo imagino tu mirada en lo profundo del río Eres melusa te pegas como te usa pa' ti me pongo porque tú no me usas déjame entrar tan solo respirar un poquito probar de tu piel fantasear hasta no poder más hasta no poder más hasta no poder más por eso hoy a tu puerta te toco estoy afuera de los chochos en la pijama de Victoria eso muy acapella como fax trickle no hombre está buenísima ya necesito escucharla ya pues bueno muchas gracias a todos la verdad estuvo padrísimo y y les voy a compartir esto junto con algunas fotos que ya me pasaron los chicos para que ahí lo tengan de material vale venga muchas gracias a todos los queremos muchas gracias por el apoyo gracias muchas gracias a todos besos abrazos abrazos y linda tarde bye abrazos bye 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 Gracias.